Yo quiero un amor vestido de rosa y amafora, sé que lo voy a encontrar Música Me enamoras mi deseo y mi alma le ofrezco Una pasión que con tu juego quemé mi sentir Música 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 Busco un amor, yo quiero un amor vestido de rosa y amafora, busco un amor, busco un amor, sé que lo voy a encontrar Música Sé que lo voy a encontrar Música Como lo busco Música Sé que lo voy a encontrar Música 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 Música